En sesión especial, la Cámara discutió sobre la manera en que se abordará la decisión adoptada por el directorio de Codelco, consistente en el cierre de la fundición de la División Ventanas, emplazada en la comuna de Puchuncabí. En el tiempo previo, el diputado de rehén Andrés Longton planteó que el gobierno ha asumido de manera frívola el cierre de la fundición, recalcando que a la contaminación se sumará la cesantía, es decir, un doble castigo. El parlamentario hizo un repaso de las autoridades de gobierno y de Codelco, criticando su accionar. Asimismo, enumeró las necesidades de la comuna, recalcando la incertidumbre actual de los trabajadores. Por su parte, el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, destacó la robustez del cuerpo corporativo, lamentando escuchar que la empresa improvisa, puesto que el proceso ha tenido consistencia y planificación. A su vez, recalcó la importancia de que la historia se escriba tal como fue y que el directorio decidió el cierre por mayoría, siendo apoyado por el gobierno. Tras el debate, la sala respaldó una serie de resoluciones que, entre múltiples puntos, piden al Ejecutivo modernizar y actualizar los proyectos, infraestructura, condiciones laborales, relacionamiento comunitario, inversión pública local y estándares ambientales en cada una de las divisiones de Codelco. Una reforma constitucional que establezca Chile como país minero e investigar a fondo los contaminantes que afectan a los habitantes de la zona quintero Puchuncabí.